Pues ya estamos aquí con Deus y es de Sollano. Por fortuna no todos va a ser The Last Jedi porque no lo he visto. Pero bueno, tus impresiones, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te disfrazaste de algo para ir a la premiere? De Deus. Sí. Es casi un Jedi. Sí, me gusta mucho Star Wars. Es una de esas franquicias que les agradezco por haberme dado conocimiento de cine. Digo, tienes un mérito, ¿no? No me gustan las películas nuevas, o sea, las precuelas. No se está alargando demasiado ya la saga. Sí y no. A mí El Despertar de la Fuerza sí me gustó mucho. El Despertar de la Fuerza sí tenía incluso este cliffhanger cuando llega este rey con Luke y le entrega la espada. Cuando lo veías en el cine te quedabas, me quiero sentar aquí dos años, ¿no? Quiero que llegue la otra. Ya pasan dos años, hay un nuevo director. De hecho, el director también crea el guión. Ya no es este Laurence Kasdan, que era el guionista anterior. Y tengo opiniones muy encontradas, fíjate. E incluso sí podría decir que es como de toda esta nueva etapa de Star Wars, aquí sí es donde ya digo, pues como que se anda fallando la franquicia en sí. Es muy divertida, eso es cierto. Es una película que no me aburrió. Mi hija me dijo demasiados chistes. Pero tiene ese problema de los chistes. Sí, justamente estaba hablando ayer. Parece película de superhéroes, ¿no? Sí, y ayer estaba hablando con David en Bravo que estábamos diciendo, bueno, ¿por qué los chistes no funcionan y de alguna manera como que te recuerdan a esta película de Mel Brooks, la de Hay un loco suelto en el espacio? Claro que ahí la comedia es muy graciosa, ¿no? Porque se burla incluso de Star Wars en sí. Pero aquí aprovechan mucho esta cuestión del humor. Hay dos tipos de humor que funcionan en Star Wars, ¿no? Porque digo, no son películas muy serias las otras, también tienen sus chistes. Y digo, las películas que a mí me gustan tienen unos osos que le ganan al imperio, ¿no? Si Harrison Ford hace chistes y cosas. Todos hacen chistes, ¿no? Pero hay una forma adecuada de hacer chistes y una forma como casi golpeándole a la audiencia diciendo, eh, esto es una película, ¿eh? Es una película, ¿eh? Están rompiendo los esquemas de seriedad. Y esto choca mucho cuando hay momentos muy, muy serios en la película. No digo, no voy a discutir porque pues sí hay varios spoilers que van ahí. Pero en ciertas partes como que ya entran en momentos dramáticos y como... Y sale el chiste y pasa como desapercibido porque no hay una reacción del otro personaje. Entonces sale al aire así como de que dicen un chiste, se quedan así como con un silencio incómodo. Ese es un tema de guión, ¿no? Es un problema del guión. Sí, es un problema del guión. El guión, de hecho, es del mismo director, que es Rian Johnson. Y también el problema que tiene la película es que para su duración también tiene una bifurcación muy compleja de sus personajes, ¿no? Decide abarcar mucho y pues como el clásico lema, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Sí tiene una línea muy marcada como decir, ah, es como el Imperio Contraataca, ¿no? Rey ya va con Luke, eso no es un spoiler, eso ya lo sabías de la película anterior. Y aquí pues es el entrenamiento de un Jedi, pero quizás lo interesante de esa historia es que Luke, lejos de mostrarse como una persona sabia, se muestra como una persona temorosa. Como casi... No es, este, Yoda. No, de hecho, dista mucho de ser Yoda porque no es una... Tampoco es Obi-Wan Kenobi. Tampoco, es una persona que le tiene miedo a los Jedi y que los cuestionan. Dice, es que eran unas personas con errores, de que tenían miedo de aceptar sus lados oscuros y todo eso. Querían ser personas perfectas. Y incluso ahí lo dice, le dan la... Es que Luke nunca fue un Jedi, ¿no? No, él no iba a ser un Jedi porque ya era el... La cuestión era que como el último, no iba a seguir como las mismas tendencias que destruyeron los Jedi. Y eso es algo muy interesante de la película, que sí lo maneja. Claro que tiene como su lado de redención. Aunque la parte cuando va con Yoda, pues ahí sí, 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 sí. Hay un entrenamiento y una filosofía muy interesante de cómo funcionan los Jedi, ¿no? Pero, digo, es que hay un tratamiento muy diferente de cómo manejaban los Jedi en las películas originales. Entonces, a las precuelas, ¿no? En las películas originales, los Jedi son más una filosofía zen, de que tienen que estar en un ambiente total, de que pueden sentir todo. Y, pues, que son gente poderosa, pero que van a hacer sus poderes cuando necesitan, ¿no? Casi como los samuráis. Y en las otras, pues, ya, son súper poderosos, ¿no? Pueden saltar como 40 metros, pueden hacer todo este tipo de cosas. Aquí como... Cuando van a la guerra y contra los clones. Sí, pero a mí eso me molestaba porque, dices, bueno, son tan poderosos y cómo pueden ser tan estúpidos de dejar que el sujeto más malo de la galaxia empiece a dominar a todos, ¿no? En cuestiones de política, que son películas muy aburridas ahí. Sí, 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 sí. Entonces, ahí... Y no eran tan perspicaces, pero... No, ahí sí, y es problema de George Lucas, ¿no? Porque él dirigió las otras tres películas. Creo que ahí sí hay un acierto, pero fuera de eso, es muy tediosa en ese sentido de que no va a nada. Ya dio de sí la franquicia. No creo, más bien deberían haber encontrado una persona más adecuada, o creo que es intromisión del estudio, ¿eh? Porque incluso la película empieza a lanzar como ciertos despuntes de lo que va a intentar hacer y te sorprende. Te quedas así como de que hay unos giros muy sorpresivos dentro de la propia historia y como ciertas personalidades de los personajes van a cambiar. Incluso también hay un análisis de que analizan otra vez la moralidad de los rebeldes. Entonces, bueno, que ahora es la resistencia, porque dicen, es que no hay sacrificio válido. Porque todos lo vemos así como de que el héroe que llega y se estrella en la nave para tratar de derrotarlos, casi como los kamikazes, ¿no? Pero incluso hay una parte muy interesante que Leia dice, bueno, es que no son héroes, son héroes muertos. ¿De qué nos sirven si ahorita estamos en más peligro? O sea, hay que pensar con mayor lógica estas cuestiones y no ser un héroe sacrificado. ¿Cómo se ha resuelto lo de Leia? ¿Bien? No. No. Creo que sí hay un guiño muy fuerte, sobre todo ahorita que acaba de morir. ¿Le mataron al equivocado? ¿Hubieran dejado vivo a Harrison Ford y hubieran matado a Leia? ¿Por quién iba a saberlo? No voy a decir nada, vayan a ver la película. Pero sí es un personaje un poquito desperdiciado. Hay un momento muy interesante que donde sí demuestran que, ah, como que sí tenía como este espíritu Jedi muy dentro de sí, que ya te lo habían mostrado en la película pasada, ¿no? Digo, en el... Sí, en la pasada también cuando detecta que se murió Han Solo. Pero creo que es una película muy desvariada. O sea, sí me divirtió. Pero hacia el final, siempre Star Wars hay como algo interesante donde los personajes... Como cualquier otra obra de ficción, ¿no? O sea, los personajes inician de una forma y el término ya han cambiado, han progresado en ese sentido. Aquí los personajes empiezan de la misma manera y terminan igual. No hay un aprendizaje dentro de toda la película. Y te quedas así como de que no hay un gancho para ver la siguiente. A mí ya me está costando trabajo, pero bueno. Oye, a ver. Bueno. Estará lleno... Va a estar lleno de salas. Si no pueden asistir, que es muy probable que vayan a tener que esperar otras tres funciones o esto. Entonces, pues podemos hablar de un clásico, ¿no? Ahorita estábamos un poquito en este debate de que John Travolta es mal actor. Sí, sí es mal actor. Es pésimo. Pero hay una película muy buena de él, a mi parecer. Y la volví a ver esta semana y es Fiebre de Sábado por la Noche. Bueno, a mí me gusta más en Pulp Vision, ¿no? Ah, sí, pero es que es una burla de su personaje, ¿no? Al final de cuentas... Fiebre de Sábado por la Noche que cumplió, ¿cuántos años? 40 años. 40 años y, seamos honestos, ¿quién ha visto Fiebre de Sábado por la Noche? Casi nadie. ¿Por qué? Porque lo que recuerdan es la música de los Bee Gees, ¿no? Incluso la publicidad de la película era, ¿qué vas a hacer después de escuchar el disco? Ver la película. Pues no, incluso hay un corte que... Porque es una película de clasificación R, es una película que incluso llegó a ser considerada clasificación X en esa época. Hubo un corte que era clasificación PG, o sea, para toda la familia. Me encantaría ver esa película porque, entonces, ¿qué tanto le cortan? Es una película muy interesante porque habla de... Ya me estaba dando curiosidad de verla otra vez. Es que es una película muy interesante porque habla de la época en sí y no lo habla con un tratamiento heroico o de nostalgia, sino de que... Es una juventud obrera, ¿no? Es juventud obrera porque trabajan en... Son todos los de Brooklyn. ¿Qué año es, entonces, 77? 76, 77. O sea, es gente pobre, es gente sin educación. Tony Manero se junta con puro patán. O sea, son... Y son gente que ellos acentúan su sexualidad, ¿no? O sea, todas las mujeres quieren acostarse con ellos y ellos terminan utilizando a las mujeres para acostarse. Incluso fuera de la disco, ¿no? Hay una parte donde van llegando al coche y ahí está su amigo teniendo sexo en el coche. Y te tienen que esperar a que termine. Lo interesante es que Tony no quiere ser eso. Él como que se da cuenta de su ambiente y dice, es que es una pocilga. Es un horror vivir aquí. O sea, yo no quiero estar aquí. ¿Dónde ocurre la película, perdón? ¿En Jersey o dónde? No, es en Nueva York, es en Brooklyn. Sí, en Brooklyn. De hecho, todos tienen un asiento muy marcado Brooklynense. ¡Ay, ay, estoy bien! Y sobre todo porque están comiendo con la boca abierta. Son molestos. Son italianos y todo esto. Él procede de una familia totalmente conservadora y su familia no lo quiere porque... Su hermano mayor es un padre. Pero al momento cuando llega su hermano y dice que adjudicó porque él no quiere ser padre porque quiere tener familia, Tony en vez de consolarlo y decirle, ah, no, pues todo está bien. Va con sus amigos y dice, hey, yo ya no soy la pocilga de la familia, ¿no? Ya mi hermano adjudicó, entonces mis papás tienen otro chivo expiatorio. O sea, yo ya no soy la porquería de ahí. Pero él, la única manera como es feliz es viéndose bailando en el disco que se llama 2001 Odisea. ¿Quién dirigió? Es este Jot Bancat. Jot, John Badham. Curiosamente la iba a dirigir John G. Abilson, el que hizo Rocky. Pero Robert Stedwood, que es el productor, que él produjo... En Broadway produjo Hair, produjo Zuni Todd. Y no, no produjo Jesucristo Superestrella, pero él la quiso adaptar. Jesucristo Superestrella es del 72, si no me equivoco. Y él también produjo Tommy, que es este... Ay, se me fue el que hizo las brujas. Digo, los demonios. ¿De Ken Russell? Sí, de Ken Russell. Entonces, este... Robert Stedwood como que ve la tendencia que va cambiando, ¿no? Lejos de hacer películas ya como un contenido de Rocky y Gospel, como son estas dos, ve que el futuro es la música disco. Quizás ayudó a que lo fuera, además, con esta película. Curiosamente no, ¿eh? ¿No? Y curiosamente la película sale en el punto como cumbre, pero ya de decadencia de la música disco. Y lejos de, como te digo, o sea, lejos de retratar a la música disco como, ¡Ah, sí! Toda la nostalgia, ¿no? El tío borracho que todas las fiestas ahí se pone a intentar imitar los pasos. Es una película muy decadente. Es una película muy decadente en ese sentido. Y sobre todo, no es una película romántica, que mucha gente la recuerda así. Porque, pues, este Tony se enamora al principio de Stephanie Mangiano, que es la que está bailando en la disco. Pero le gusta por cómo baila. Y la relación que ellos tienen, pues, él se ve más joven, ella se ve más grande, no tiene ninguna química. Ella quiere ser alguien en la vida. Le empieza a hablar de actores y de gente que va a las oficinas donde ella trabaja. Y él, lo único que puede hablar es de cómo mezclan la pintura y mientras está comiendo con la boca abierta. Me parece fascinante que alguien ha hecho una película así en los atentos. Muy bien. Ya ve cómo hiciste. Sí la veré. Vela, vela. Porque... He regresado por la noche. Sí, porque te digo, mucha gente la recuerda por la música. Y la recuerdan como una película muy bonita y muy graciosa. Pero lo cierto es que no. ¿Cómo sitúa el tiempo las cosas también? Sí, ¿no? Y retratos de época que perseguían una cosa y se convierten en otra quizás también. Tristemente también la película como que nunca ha tenido esa evaluación de una película seria. Y también, tristemente, John Badham se quedó así con esa película y es como el punto cumbre que hizo. Él luego hizo War Games con este Matthew Broderick. Si te acuerdas que es un muchacho que está jugando en la computadora, que es una inteligencia artificial. No me acuerdo. Corto circuito. O sea, nunca tuvo una película como con ese impacto. Muy bien. Que fue fiel de sábado por la noche. Oye, finalmente pasaron El Informante. Creo que duró una semana nada más. Estuvo en los cines de León nada más. Fue la única valiente que se entrevistó. A las 2 de la tarde y a las 9 de la noche. Estuvo en Cinépolis y en Cinemax, en los dos. Buena película. La historia de Mark Felt. El famoso Garganta Profunda de Watergate. Y sus razones. ¿Sí explora las razones de...? No, pues es que la película trata sobre todo eso. Realmente hay un golpe de estado técnico de Nixon tomando por asalto el FBI, que es una organización autónoma, aprovechándose de la muerte de Edgar Hoover para tratar de interrumpir la investigación sobre él. Bueno, primero de usarlo para espiar a sus enemigos y para controlar políticamente. Y ya metido en gastos y después de Watergate para tratar de frenar la investigación. Y Felt es un viejo cuadro, el sabueso de Edgar Hoover, que ve eso y se resiste y entonces... Bueno, pero la película entonces clarifica también a Hoover, porque pues también era una... No, bueno, Hoover es una... Hoover muere en el principio de la película. O sea, el tema es que Hoover ejerció un poder autónomo no tanto porque fuera un funcionario republicano, sino porque era un tipo que disfrutaba de ese poder y que tenía varios presidentes arrinconados, ¿no? Era una persona que gozaba de ver cómo estaban todos ahí sufriendo. Y que se rodeaba de gente que sí estaban convencidos de que el Buró de Investigaciones Federal debería ser una entidad autónoma porque pues cuidan los valores norteamericanos y los presidentes son... La política siempre ensucia todo, ¿no? Sí, trata de tergir el estilo de vida americano. Una escena muy impresionante es cuando muere Hoover y mandan por todos sus archivos. Hoover había dictado un protocolo que cuando él muriera todos sus archivos... Se eliminan, ¿no? Se eliminaran, que eran secretos sobre muchos políticos que... Seguramente si caían en malas manos tendrían otro destino que Hoover no les daba, más que nada más ejercer poder. Sí, porque también era como un estilo paranoide, ¿no? Pero el tema toca esa parte final y luego ya entra el tema de Watergate. Yo creo que queda de ver un poco la película, pero no deja de ser pues... Digamos que la secuela de todos los hombres del presidente vista desde el otro lado. Y como que él va a ser el lazo para la película que hizo Stephen Spielberg, ¿no? Que es la de The Post, que también habla de cuando empezaron a enfrentarse como a esta cuestión de Richard Nixon. ¿Del Washington Post? Sí, del Washington Post. Eso no sabía. Pero bueno, para los que les gusta el cine político es una película que hay que ver. Que aparte es una película donde Liam Neeson vuelve a actuar, ¿no? Así es. Después de estar en letargo. Un Liam Neeson muy reconocible de esos papeles que le han tocado últimamente de Guarura Viejo, de Ex Policía... Con tantas tomas de edición porque pues el hombre ya es tan anciano y no puede subir una reja. Así es. Y aquí sí es. Aquí sí actúa, ¿no? Pero pues bueno, ya esta película no la pueden encontrar en el cine, pero pues... Solamente de nuestra manera, ¿verdad? Hay ciertos medios que no voy a decir cómo pueden encontrar estas películas. No, pues ojalá la compren los que les interese este tipo de cine. El informante. Muy bien. Deus, nos vemos en enero. Sí. Disfruta mucho estos días de cine. ¿Qué viene de aquí al 8 de enero, digamos? ¿Hay una de Parque Jurásico? No, esa es hasta verano, pero tampoco se ve totalmente estúpida. ¿Quién construye un parque de diversiones en un volcán? O sea, no tengo idea. No, yo creo que ya es la temporada de premios. También ahorita voy a estar checando para publicar de lo mejor del año. Si tengo ahí posibilidad. También de lo mejor del año de música, si tengo la posibilidad de descubrirles a ustedes. Muy bien. Y pues nos vemos ahí en enero. Aquí nos vemos en la segunda semana de enero. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Felicidades. Vamos a la mesa de Interlínea Semanal para...